Que te pongas las flores Póngmelas mi amor Wow, me las trajo del parque, miren que belleza de flor que me ilumina, espectacular Quiero aprovechar a mi hermana que está aquí a mi lado Que mejor dicho me ayuda a pararme, a sentarme, que me lleva, que me trae ¿Cómo te sientes hermana de que me haya pasado esto y que tenga un pedacito de pie? Hermana me siento súper orgullosa de ti Me parece que has tenido una actitud súper valiente, de berraca Y estoy feliz de poderte ayudar en todo Chicas que guapas estáis Está claro que mi novio llegó y le dañó la inspiración a mi hermana Pero bueno, quiero contarles que antes de ayer fue mi primera caída oficial Estaba entrenando con las muletas Pues debo aprender a caminar con las muletas Y miren el golpetazo que me ha dado Durísimo, durísimo Pero bueno, vendrán más caídas Aparte que el muñón fue directo al piso Afortunadamente no me dolió Tengo ese muñón, mejor dicho, súper fortalecido Igual mis fisioterapeutas me han dicho que me voy a caer varias veces Y que debo aprender a caer precisamente para que no me pase esto Que el muñón sea el que reciba el golpe Pero todavía no sé caer Pero ahí vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Tú qué opinas? ¡Nos vamos! Quiero presentarles a un miembro de la familia Que ustedes no conocen Que es espectacular No sé qué haríamos sin ella Se llama... Dios mío, cuántas preguntas Cuántas preguntas Yo creo que es más rápido responderlas así con video Y no con foto y texto Porque si no, no termino Voy a tratar de responder muchas Mido 1.73 Y antes pesaba 60 kilogramos Pero ahora Después de que me quitaron la piernecita Peso 53 kilogramos Ustedes no saben No veo la hora de volver a caminar Porque he estado todo el tiempo en silla de ruedas De un lado para otro con los brazos Con muletas Quiero volver a caminar Y volver a bailar Esas son mis dos cosas principales No, yo no me he casado todavía Nunca me he casado, nada Y este anillo es un anillo súper lindo Es un denario Que me mandó de regalo Carolina Arciere Que es una barranquillera, joyera Que hace cosas divinas Espectacular Chicos y chicas La mente es tan poderosa Tan poderosa Que tenemos que aprender a manejarla Con inteligencia emocional Y tenemos que aprovechar La actitud positiva Automotivarnos todo el tiempo Fundamental Primero de Dios Creo en sus designios Él es el que me da toda la fortaleza Segundo en mi familia Cada uno de mis miembros familiares Que siempre me da los mejores consejos Y en mi actitud De ponerle positivo a la vida De todo mi proceso Esto es lo que más me reconforta Saber que ayudo a muchas personas Recibo muchos casos Y eso absolutamente me inspira Porque sé que estoy ayudando A alguien que también lo necesita No hubo una reconciliación como tal Fue solamente volvernos a ver Él me veía en la camilla Me ayudaba en mi proceso A levantarme A sentarme Después les mostraré videos de eso Y simplemente ya existía como esa conexión Lo tengo súper comprobado Cuando creemos que no podemos más Siempre podemos más Y es ahí cuando nos encontramos A nosotros mismos Nos damos cuenta De lo valientes que somos Lo resilientes que somos Y que siempre el ser humano puede más Esta misma pregunta Me la hago yo todos los días Porque no veo la hora de tener mi prótesis Pero yo creería Que como dentro de un mes Máximo dos Ojalá Todos en la vida Venimos a vivir momentos de dificultad De crisis Y eso al final Es lo que forja nuestro carácter Forja nuestros procesos como personas Pero siempre al final Hay una solución Así que hay que ponerle actitud Y ponerle frente El proceso es muy lento Los médicos me dijeron Que Máximo tardaba Hasta un año En recuperar la sensibilidad Y tengo progresos Que son muy chiquitos Pero Y de que se apretará Tiene que ponerle actitud